la persona subastada. Yo quiero invitar en esta noche a ver a la persona subastada. Fuertes aplausos para la persona subastada en esta noche. Ofrecida, ofrecida, sí ofrecido. Muy bien, vamos a entrevistarla un poquito, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mayra. Muy bien, Mayra. ¿Y qué fue lo que te motivó, te inclinó a que seas partícipe de esta subasta? Quiero conocer el precio de mi alma. ¡Uy! ¿Escucharon? ¿Qué es lo que quiere saber ella? El precio de su alma. Eso no fue lo que dijo, le falta algo. ¿Qué es lo que quiere conocer? El precio de su alma. Mayra quiere conocer el precio de su alma. Y como nosotros podemos conocer, de repente hemos oído o hemos asistido, o de repente por la televisión hemos visto cómo se desarrolla una subasta. ¿Cierto? Y hemos visto quizás cuando han subastado la guitarra de Gianmarco, de Santana, quizás podemos subastar el teclado de Luis Alcázar. De repente, vamos en esta noche a subastar y vamos a ver qué precio tiene el alma de Mayra. Bueno, en esta noche vamos a empezar esta subasta ofreciendo mil soles. Mil soles por el alma de nuestro hermano. Yo te invito a que pases al centro. A ver, miren, miren, chequenla. Es amor de hermanos, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo le voy a ofrecer por mil soles. Y quiero invitarlos a cada uno de ustedes. Si además de los mil soles que estoy ofreciendo yo, alguien da más. Mil uno. Mil uno. Bueno, ya avanzamos, ¿no? ¿Alguien que da más de mil uno? Mil dos. No, pues hermanos, si no vamos a avanzar. Otra vez. Mil dos. Dos mil. Mil quinientos por ahí. Dos mil. Dos mil por ahí. Cinco mil. Cinco mil. Un millón. A ver, hasta ahí. Un millón. Nos quedamos ahí con un millón. ¿Eso es de la derecha? ¿Eso es de la derecha? Marcelo. Y vamos a ver quién esta noche, quién ofreció un millón. Por acá creo, Arequipa. Ofreció un millón. Entonces lo vamos a vender, vamos a contar todos. Por un millón la vamos a vender. El alma de Mayra tiene el precio de un millón. A la una. A las dos. A las dos. Yo quiero esa alma. ¿Y tú quién eres? Yo, yo soy el alcohol. El alcohol. Y la borrachita. A mí me llaman la borrachita porque vivo no más. A ver. A mí me llaman la borrachita porque vivo no más. Los alcoholes que ofrecía nuestra diócesis de Arequipa. Yo le quiero preguntar a esa alma si se quiere ir con el alcohol. ¿Quieres irte con el alcohol? Sí. Para que la convence el alcohol. Muy bien. Vamos a seguir viendo a ver si es que el alcohol termina llevándose a esa alma. Y yo quiero seguirles preguntando a ustedes si de repente ofrecen algo más que el alcohol le está ofreciendo a ella. ¿Sí? ¿Quién ofrece más que el alcohol? Nos quedamos en mil soles. ¿Quién ofrece más que el alcohol? Mil cien. Mil cien. Mil quinientos. Mil quinientos a la una. Mil quinientos a las dos. Y mil quinientos a las... ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿La droga? La droga, la droga. ¡Momento ahí! ¿Y tú qué le ofreces a ella? Yo le ofrezco un éxtasis. Salir de su rutina. Fuera estrés. Yo te ofrezco que te sientas la mujer maravilla. Y que hueles todos los días. Y otra vez, además del alcohol, la droga también se ofrece a comprar esa alma. Y vamos a seguir dentro de la subasta. Tenemos el alcohol. Tenemos a la droga. Que busca y lucha también por llevársela. Y nos quedamos en mil cien. Vamos a ver quién ofrece más de mil cien. O si no, cualquiera de estos vicios se la va a llevar. ¿Quién ofrece más de mil quinientos? ¿Nos quedamos en mil quinientos? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Nos llevamos diez mil. Diez mil. No tiene ni papá. No tiene ni papá. Diez mil soles a la una. Vamos a contar todos. Diez mil soles a las dos. Y diez mil soles a las... Uy, ¿y tú quién eres? Yo soy la moda. You're so, you're so sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no incitation. You're so sexy, sexy, sexy. Think you might stop the conversation. ¿Y qué ofreces tú? Yo, Mayrita, te ofrezco lo mejor de la moda. O sea, no vas a andar con vuestros guachapitas. O sea, hello. O sea, esta ropa, nada de eso. Vamos a estar con la mejor ropa del mundo. O sea, mira qué preciosuras. O sea, obvio que vas a tener que andar con esa ropa. Y además, que los chicos te van a quedar mirando y te van a quedar babeando por ti. Y como vemos, aquí tenemos también a la moda. Que también quiere llevarse esa alma. Y nos hemos quedado en 10.000 soles, además de la moda que está ofreciendo algo más. Además de los 10.000 soles, ¿quién ofrece más por esa alma? ¿20.000? ¿20.000? 25.000 soles, a ver, ¿se lo lleva? 25.000, así rapidito. En una. Dos. 25.000 a las. ¡Alto! Uy. ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy el sexo! ¡Sexo! ¿Y tú, sexo? ¿Qué ofreces? ¡Ah! No sabes, Mayra, lo que te voy a ofrecer. ¿Tú ves a todos los hombres que están aquí? Te los voy a poner a tus pies. Te los voy a poner a tus pies. Te los voy a ofrecer lujuria, pasión, algo que esos no sentirán. Y el sexo también se une a esta subasa, queriéndose llevar, comprar esa alma. Y nos quedamos en 25.000 dólares, si no el sexo se la lleva, ¿ya? ¿Quién ofrece más de 25.000 soles? Gracias, Luis. 30.000 soles a la una. 80.000. 32.000 a las dos. Y 33.000. ¡Alto! Aquí estoy yo. ¡Uy! ¿Tú quién eres? Yo soy la vanidad. Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, 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 ya. Mi querida vanidad, ¿qué ofreces? Yo le ofrezco la belleza. Yo le ofrezco la belleza. Y la vanidad también se la quiere llevar. Pero vamos a seguir ofreciendo más de los 32.000 soles. Aclarando. Aclarando. Y vamos a ver, ¿quién ofrece más de los 32.000 soles? A ver. 40.000. 45.000 a la una. 50.000. 50.000 a las dos. Y 50.000 a las... El dinero. Dinero, ¿qué ofreces? ¿Qué es? Dice cindalo. Mayra, ¿yo ofrezco para ti todo lo que ellos no pueden ofrecerte? Piensa, Mayra, ¿cómo vas a tener el alcohol si no tienes dinero? ¿Cómo vas a comprar la cerveza si no tienes dinero? ¿Cómo vas a estar con la vanidad si no tienes dinero? ¿Cómo te vas a hacer cirugía si no tienes dinero? Chao. Ay, eso no está en el libreto. Y por último, ¿cómo vas a pagar el benicreator si no tienes dinero? Muy bien, el dinero se lo quiere llevar y parece que ofreció más que todos. Muy bien, ¿quién ofrece? Si no, lo vamos a vender al dinero. Vamos a contar para vendérselo de una vez ya, para dar por terminada esta subasta. A ver, todos contamos, a la una. A las dos. ¿Y a las? Yo ofrezco más. Uy, no, no pensé que ibas a venir tú. Uy, qué miedo. ¿Me puedes explicar qué haces aquí? ¿Quién te dijo de la subasta a ti? Ese es Nicolás Maduro, creo. ¿Quién eres tú? Bahámar. Yo soy el príncipe de este mundo. Y veo que acá hay una subasta y están buscando un mejor comprador. Este es tu día de suerte, Mayra. Yo te ofrezco mucho poder. Yo te puedo dar cosas buenas. Yo he venido a salvar. Yo he venido a construir. Mira, ellos son mis siervos. Y todo lo que ellos te han ofrecido, yo te lo puedo dar. Y mucho, pero mucho más, te puedo dar poder sobre este mundo. Conmigo, conmigo, conmigo puedes hacer cosas mejores. Conmigo, Mayra, no te vas a sentir sola. Yo te puedo introducir en el mundo de la oscuridad, en la hechicería, en la brujería. Y puedes tener poder sobre estos, así como yo lo tengo. No puedes negar que es tu mejor oferta. ¿Qué dices? ¿Me has convencido? Acepto. La convención. Y vamos a contar todos, porque el príncipe de este mundo se la lleva. A la una. No, Mayra, no sigas a pico, roda y macú. A las dos. A las dos y a las. A las tres. Mesia. Es que no han entendido todavía. Yo soy el padre de la mentira. Yo te lo ofrezco todo. Yo te ofrezco mucho. Pero el día que tú aceptas, te vuelves mío. Eres mi esclavo. Así como esta alma, que ahora me pertenece. Cierro de bichos, atormentenla. 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 T procentenla. Cierro de bichos, atormentenla. Cierro de bichos, atormentenla. Cierro de bichos, atormentenla. Te amas como yo Te amas como tú Esa es la más grande prueba Nadie te ama como yo Bebes y te temes Levanta hija mía Siempre he estado contigo Desde el comienzo Esperando que me llames Porque yo he estado tocando tu puerta Te daré algo Y estará contigo Hasta los últimos días Recibe mi espíritu santo Mi espíritu de fortaleza Mi espíritu de sabiduría Mi espíritu de conocimiento El espíritu de la verdad El espíritu de la luz Que te va a acompañar Hasta los últimos días Mi espíritu de la luz Mi espíritu santo Recibe mi unción Recibe mi fortaleza Mi sabiduría Mi sabiduría Y mi amor Yo los invito a ponerse de pie Y vamos a aclamar al espíritu santo Que se derrame en esa noche El espíritu de Dios Se derrama Se derrama En mi corazón El espíritu de Dios Se derrama Se derrama En mi corazón Como un fuego Como el agua Como el soplo Como el soplo Que da vida Mi corazón Como el fuego Como el agua Como el soplo Que da vida Mi corazón El espíritu de Dios El espíritu de Dios Se derrama Se derrama En mi corazón El espíritu de Dios Se derrama Se derrama Se derrama En mi corazón Como un fuego Como el agua Como el soplo Que da vida Mi corazón Como el fuego Como el agua Como el soplo Que da vida Mi corazón El espíritu de Dios Oh 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 Vamos a darle fuertes aplausos al Espíritu Santo de Dios Él es quien permite todo eso ¡Gloria a Dios!